¡Aplausos! 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 ¡Muchas gracias! Son las propuestas que se hacen después del cuarto del quinto año, llamándoos borrachos a todos vosotros, llamándoos colección de fachas, intentando asustaros con un montón de caricaturas, de insultos y de estigmas que hasta ahora habían servido a los progres para llevar al rincón a la derechita cobarde que acababa judiciando y pidiendo perdón. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!